Auxilio, no quiero morir, fue el grito desesperado que Luz Raquel Padilla Gutiérrez escribió la madrugada del pasado 17 de mayo. La joven madre de Bruno, un menor con autismo, plasmaba con hashtags, acompañado de al menos cuatro fotografías, las amenazas que había recibido de ser quemada viva. El llamado en ese momento no resonó entre las autoridades de Jalisco, a quienes se etiquetó para pedirles por ayuda. Hoy sus mensajes han indignado a todo el país, pero ella ya está muerta. Luz Raquel Padilla Gutiérrez, de 35 años de edad y originaria de Jalisco, falleció el martes pasado después de permanecer tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara, luego de haber sido atacada en la colonia Arcos al poniente del área metropolitana de Guadalajara. La joven madre y activista había alertado en múltiples ocasiones que era amenazada constantemente, intimidaciones que se volvieron realidad en mayo de este año, cuando ella fue atacada con cloro industrial, lo que le causó quemaduras en el pecho. El colectivo Yo Cuido México informó que ya se presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan, ya que Luz Raquel solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida con el objetivo de recibir protección, debido a las constantes amenazas y violencias que recibía. Sin embargo, le negaron ser integrada al programa al considerar que las amenazas que recibía por parte de terceros no eran causa suficiente. Hoy sus compañeras de lucha nuevamente lanzan el grito, pero ahora no es de auxilio, sino de dolor y reclamo ante el atroz crimen y la indolencia de un Estado, al que señalan por su ausencia y por no haber protegido a su compañera. Bueno, después de que el caso ha sido ampliamente difundido y que ha generado una, por supuesto, indignación en la sociedad, nuevamente volvemos a poner el tema sobre la mesa, no sobre la investigación de los feminicidios, porque bueno, claro, ya la Fiscalía anunció que se investigará con perspectiva de género y que se investigará como feminicidio, pero ese no es el punto. El punto es que esta muerte pudo ser absolutamente evitada. Raquel había denunciado, existía evidencia de los actos de violencia que había generado este sujeto en su contra y las autoridades no intervinieron en su momento para frenar esa violencia, para creerle a Raquel, para brindarle protección y bueno, al final también son responsables las autoridades, el Estado, precisamente por colocar en esta situación de vulnerabilidad y de riesgo, a una situación mayor de vulnerabilidad y de riesgo a Raquel, lo que conllevó su feminicidio. Es realmente, pues, no sé, muy triste. Lo que pasa en este caso, estamos hablando de una violencia extrema, la forma en la que fue privada de la vida por parte de este sujeto y, por supuesto, lo que debe de generar indignación no solamente es su crimen, sino esta falta de intervención oportuna por parte de las autoridades. Qué bueno que investiguen ahora que ya está muerta, pero hubiera sido deseable que lo hubiesen hecho con la debida diligencia y de manera oportuna cuando ella denunció y estaba con vida.